¡Vladimir Pomeda! ¡Vladimir Román Saavedra! ¡Ay, mi vida! ¡Qué bella mi patria! ¡Y es para creerla! ¡Qué bella mi tierra! ¡Y debemos protegerla! ¡Voy a soigar! ¡Voy a soigar! ¡Allá por mil ochocientos! ¡Allá por mil ochocientos! ¡Corría el año veintiuno! ¡Diez de noviembre oportuno! ¡Fue firmado un documento! ¡A partir de aquel momento, terminado el escenario, empezamos el itinerario de la ansiada independencia, que hoy cumple de vigencia el primer bicentenario! ¡Voy a soigar! ¡Voy a soigar! ¡Voy a soigar! ¡Voy a soigar! El Espíritu de Panamá Estamos en tu fiesta, Roberto Maciaga Hombre, felicito a tu hijo, Roberto, Robertín El muchacho se expresa muy bonito Realmente Va a ser un tremendo locutor Aparte de los estudios Que va a adquirir Que dicen mi amigo, mi hermano Foroto Ruiz Y mi compadre Aristides Ulloa Sus amigos en su mesa El saludo iltes Ulloa Música Y echa el chingo al agua por la madrugá Y echa el chingo al agua por la madrugá Música Panamá patria querida Bañada por dos océanos Donde el cholo victoriano Un día por ti dio la vida Tierra de la India dormida Allá en el Valle de Antón Con diez provincias que son Hijas del terruño mismo Panamá sagradoísmo Te llevo en mi corazón Música Ser nación independiente de aquel imperio español Era el naciente crisol De una nación incipiente Ese era el sueño Latente de un terruño Extraordinario Hasta que el gran visionario José de Fábrega Fue el actor Donde que hoy se dé El primer bicentenario Música Oiga, cómo no, Miguelito Música Amado Música Oiga la guitarra Música Ahí vamos, Florentino Barba Música El amigo Darío Camargo Como no, felicidades Los felicito por ese gesto Gracias Música Música El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida Música El hombre que trabaja y bebe Déjenlo gozar la vida El hombre que trabaja siempre Déjenlo tener querida Música Déjenlo tener querida Comadre Déjenlo gozar la vida Música Panamá Panamá tierra del mes Más histórico y más tierno Por la junta de gobierno De 1903 Por el escudo que es Símbolo de mi nación Y por la emancipación Del gran porras belisario Por eso en cada escenario Te llevo en mi corazón Música Vamos hombre Y secundino pinto En sintonía Y el copo a mirar Por el lado El secundino Raúl Lutero Manda ¡Salud! Bueno, en palma Cómo no Póngale Esa vida colonial Al fin rompería los lazos Nos liberó Nos liberó De los brazos Una virtud especial Música Bolívar desde ese umbral Manda a José un emisario Haciéndose solidario Por su heroica decisión Y hoy cumple mi nación El primer bicentenario Miguelito Rivera ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga las cuerdas! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ah, ay! ¡Vaya! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Al tiempo viejo! ¡Ahí vamos! De los hombres Enamoradas de los hombres ¡Ah, ay! ¡Aaah, ay, ay! ¡Aaah, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay, ay! ¡Ah, ay! ¡Ah, ay! Y echa el chingo al agua por la madrugada Y echa el chingo al agua por la madrugada ¡Ahora, negrito! Panamá, tierra de ensueños Para el mundo codiciada Y al ver mi bandera izada Me siento más panameño Cuando dibujo en mi sueño Mi bandera en el ancón Con sus colores que son Liberal, conservador María Osa de Amador Te llevo en mi corazón ¿Qué te parece, Emilio? Ay, mi vida, oigo patrióticos cantos De orgullosos panameños En tono lindo Santeño en la villa de los santos Años han pasado tanto De aquel acto libertario Que se hace necesario Con patriotismo ejemplar Recordar y celebrar El primer bicentenario ¡Vámonos, Miguelito! ¡Qué bien! ¡Huepa, huepa! ¡Guitarra buena! ¡Huepa, huepa! ¡Vámonos, Miguelito! Gracias por ver el video. 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.